¿Quién era, cariño? Nadie. Se habían equivocado. ¿Y te estás maquillando para ir a la cama? ¿Señor Blanco? ¿Señor Blanco? Sí. Si no desea nada más, me marcharé ya. Sí, Cristina. Creo que yo también me marcharé. Estoy algo cansado. Marta. ¿Qué más? Marta. Gracias por venir. Siéntate. Tenía miedo de que no me reconocieras. Ha pasado mucho tiempo, pero no has cambiado tanto. Tú sigues preciosa. No seas tonto. Me hubiera gustado que me recordara siempre joven. Mi idea era quedar en nuestra cafetería favorita. Pero como ves, la han cambiado por este oriental. ¿Quieres tomar algo? Sí, me apetece un té. Y bien, cuéntame. ¿Cómo te ha ido todos estos años? No puedo quejarme. ¿Has sido feliz? ¿Qué desea? ¿Podría tener un trerojo para la señora? Gracias. Mira, mis hijos me han hecho abuela. Caray, cómo pasa el tiempo. ¿Te casaste con aquel vendedor de seguros que te echaba a los tejos? Sí. Es una buena persona. Siempre me ha tratado muy bien. Me alegro por ti. ¿Y tú? ¿Te casaste? Sí. Mi mujer murió hace año y medio. Lo siento. Yo también voy a morir. Tengo cáncer. ¿Tú más? No, no, no. Lo tengo asumido. Creo que ha llegado mi hora. Por eso quería volver a verte. Antes de que suceda algo. Nos volveremos a ver. ¿Crees en el destino? Yo sí. Si los dos creemos que nuestro destino es estar juntos, lo estaremos. Quise seguirla y no dejar que se fuera. Pero no lo hice. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Eh, queríamos una habitación. ¿Por horas? ¿O por la toda la noche? Eh... Hay que parar por adelantado. No, no, no puedo hacerlo. No debí llamarte. He sido un egoísta. No es eso. Nosotros tuvimos nuestra oportunidad y no supimos aprovecharla. Ahora, no puedo engañar a mi marido por un recuerdo. Ni siquiera por compasión. Eso no es justo. Mañana será nuestro último día juntos. Prometeme que el año que viene volveremos a vernos aquí mismo. El mismo día a la misma hora del año que viene, aquí estaré. Esperándote. Marta, me ha encantado volver a verte. Cuídate. Te esperaré en el puente. ¿Vendrás? No es justo. No es justo. No es justo. Perdona, ¿sabes si se pueden alquilar barcas para navegar por el río? Sí, cada media hora más o menos. Tú no eres de aquí, ¿no? No, he venido a casa de mis tíos a pasar las fiestas. Ah, muy bien. Soy Tomás. Yo soy Marta, encantada. ¿Esperas alguna llamada? No, me parecía que había sonado el teléfono. Yo no he oído nada, ¿eh? ¿Sabes lo que me gustaría hacer? ¿Qué? Un viaje tú y yo solos. ¿Qué te parece? Hace mucho alguien me preguntó si creía en el destino. En aquel momento no supe qué contestar. Ahora le diría que el destino solo existe. Si se sabe encontrar.